Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Hay tantas cosas que hablar O sea, inspirados por el Señor De parte de Dios Hay tantas cosas que aprender Y una vez mas le invito a que abramos el corazón A que vayamos mas allá De estar escuchando a un hombre, cierto hombre Vamos a buscar, escuchar la voz de Dios Vamos a buscar, recibir un mensaje de parte de Dios Porque si usted escuchara atentamente a lo que dice un hombre O al conocimiento de un hombre Usted podría seguir siendo la misma persona Pero si usted le da oportunidad a Dios para que le hable Si usted se concentra de mas allá Usted va a tener una bendición de parte de Dios Que le va a ayudar todos los días de su vida Y mas allá todavía le va a acompañar Así es que vamos a abrir nuestro corazón A lo que Dios tiene para nosotros Acabamos de leer una escritura donde el apóstol Pablo dice Todas las cosas me son lícitas Pero yo no me dejaré dominar de ninguna Dice el apóstol Pablo Yo tengo libertad Para hacer todo lo que yo quiera Sin embargo Entre todas las cosas que yo puedo hacer Debo ser sabio Debo saber hacer una diferencia Entre lo que me edifica Y entre lo que me destruye Entre lo que me ayuda a crecer espiritualmente Y lo que me degrada Entre lo que es agradable a Dios Y entre lo que no le agrada a Dios Por eso mis hermanos Y hermanas vamos a meditar En esta tarde En lo que es El dominio propio Eso no es cualquier cosa Alguien dijo Es mas fácil Gobernar a una ciudad Que gobernarse a si mismo Cuantas veces hemos visto A esos personajes que gobiernan un país Pero ellos no se pueden controlar Entonces lo que vamos a aprender En este día Es bien importante Pero una vez más Le digo es necesario Buscar Que el Señor nos conceda Estar en el Espíritu Para que podamos nosotros Entender estas cosas El mundo espiritual No está lejos de nosotros Está en nosotros mismos Está en la forma Como nosotros Veamos las cosas Dios está en medio nuestro El mundo espiritual El reino de Dios Está entre nosotros mismos Y está dentro de nosotros Se recuerda cuando el Señor Subió a un monte muy alto A orar Y se llevó a tres discípulos Dice que allá El Señor comenzó A transfigurarse Es decir A cambiar de forma De tal manera Que sus vestidos Resplandecían Su rostro resplandecía Y que fue lo que pasó Que Dios se manifestó En una forma muy especial A través de aquella humanidad Quiere decir hermanos Entonces Que Dios no está lejos Por eso dice El apóstol Pablo Porque en el somos Verdad Dios está en nosotros Dios está en medio de nosotros Dios no está lejos Así es que vamos A meditar en esto Y una vez más Le voy a leer esta escritura Que dice Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas Me son lícitas Mas yo no Me dejaré Dominar De ninguna Hermanos Y hermanas Amigos Amigas que están aquí Nosotros en ocasiones Nos vamos por las cosas Que son más fáciles Así es Así es el ser humano Simplemente Para la mayoría De la gente En estos días Es muy difícil Concentrarse En Dios Si no tiene Algo en que inspirarse Por eso se inventó Eso de poner la cruz Y muchas imágenes Para que el hombre La mujer Pueda más fácil Comunicarse con Dios Aunque no lo va a lograr Jamás así Porque no hay Como creer Que Dios existe Y que no necesitamos De ninguna otra Ayuda visual Para poder comunicarnos Con Él Cristo Jesús Nuestro Señor Dijo La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En Espíritu y Verdad Por lo tanto Dios está En medio nuestro Bendito el nombre Del Señor Oiga esto Casi por lo general El hombre Tiende a hacer Las cosas Más fáciles Aunque eso Le traiga Consecuencias Graves En su vida Sin temor A equivocarme Le puedo decir Que el 99% De cristianos Oiga bien Les es más fácil Vivir una vida Religiosa Que meterse A fondo En las cosas Espirituales Porque la vida Religiosa No le está Reclamando nada No le pide nada Pero tampoco Le da nada Por eso es mejor Meterse a la vida Espiritual Porque aunque Le demanda Aunque le llama La atención Aunque le reclama Pero le da Una tremenda Satisfacción De poder Experimentar La gloria De Dios En su vida De ver los cambios De una manera Clara De una manera Hermosa Es mejor Meterse a fondo Gloria a Dios Recuerde lo que dijo El apóstol Pablo Todas las cosas Me son lícitas Pero yo no me dejaré Dominar De ninguna Yo diría Todas las cosas Me son lícitas Pero Me voy a dejar Dominar De las que me tenga Que dejar dominar Y de las que no Deba dejarme dominar De esas no me voy a dejar Dominar Voy a ser sabio Voy a escudriñarlas Voy a pesarlas Voy a valorarlas Y lo que sea agradable A Dios Y que sea de beneficio Para mí Lo voy a hacer Lo voy a tomar Y lo que no Lo voy a hacer A un lado Estamos aquí En un día Especial Para los matrimonios Y yo creo Que la mayoría De los que estamos aquí Fíjese bien Nos fuimos Por las cosas Más fáciles Al unirnos En matrimonio O sea Es más fácil Emocionarse Es más fácil Verlo de afuera Que verlo de adentro Es más fácil Encontrarse Una persona Con otra Y deslumbrarse Por la belleza Por ciertas cosas En la persona Que informarse E investigar Si esa persona Es seria En su trato Si esa persona Tiene buenas Intenciones Hermanos La mayoría De los que estamos Aquí Estamos por la misericordia De Dios Porque la mayoría Nos fuimos Por las cosas Más fáciles Las cosas Las cosas Más fáciles Tienen Y nos fuimos Y nos fuimos Que es más fácil Que no nos Traen buenas Cosas Estamos entendiendo Y ahora Estamos meditando En la palabra Del Señor Que dice Todo me es lícito Pero Más no todo Conviene Hablando Del dominio Propio Del control De la dirección Espiritual De que Dios Decida por mí De que Dios Vea por mí De que Dios Sea el que me Aconseje Y el que me Enseñe Que es lo que Yo tengo que hacer Estamos entendiendo Gloria a Dios Una vez más Porque yo quiero Que esto se quede Bien grabado En cada corazón Dice así Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 12 Todas las cosas Me son lícitas Más no todas Convienen Todas las cosas Me son lícitas Más yo No me dejaré Dominar De ninguna Oiga bien Lo que le voy a decir El matrimonio Es algo Muy especial Y es algo Donde La mayoría De nosotros Estamos Faltos La mayoría De nosotros Es más Todos Estamos Faltos Porque Cuantas veces La mujer Se da cuenta Que en muchas Arias Le está fallando Al esposo Que no es Una mujer Competente Hace un momento Alguien decía Por ahí Le escuché decir Que se estaba Preparando Para poder Casarse Y le digo No, no vamos A poder prepararnos Para casarnos Nos casamos Y ahí nos vamos Preparando Porque necesitamos Experiencias Y las experiencias Las dan Los días Entonces Que es lo que puedo hacer Ah, muy fácil Simplemente Préstese Simplemente Este dispuesto Este dispuesto A recibir El consejo Este dispuesto A ser moldeado Eso es lo más importante Si me entiende Lo que le digo Entonces Esto es algo Muy especial Esto es algo Que nosotros Debemos tomar En cuenta Dice el apóstol Pablo Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Convienen Es más fácil Que nosotros Hagamos una decisión De casarnos Rápido De no preguntar Nosotros No indagar Cómo es La vida De aquella persona Es más fácil Meternos En una relación Que ser responsables En el matrimonio Lamentablemente Hermanos Cuando le pasan A uno Veinte o treinta años De matrimonio Es cuando siente Que ahora Conoce algunas cosas En el matrimonio Cómo actuar Pero antes de eso No lo sabía uno El que se prestó Para ser dirigido Por Dios Por la palabra Por el consejo Esa persona Llegó A hacer algo especial El que no Ahí se fue Deshaciendo su matrimonio En el camino Hermanos Un matrimonio Es como Voy a hablarle así Dos dados Que se tiran En una En un gran recipiente Que se está moviendo Constantemente Y en el camino Vamos a ver Si se mantienen juntos O terminan separados Al final Por eso Mis hermanos Sin mirar A ningún lado Hoy como estamos Hay que ponernos En las manos De Dios Aquí no hay fuerte Aquí no hay sabio Aquí solamente Hay hombres Y mujeres Los cuales Necesitamos De la sabiduría divina De la dirección De Dios Y estamos aquí Por la misericordia Pero por la misericordia De Dios Esperamos Salir al final Entendemos esto hermanos Entonces Una vez más Les digo Es más fácil Irse por la emoción Que ser Responsables En el matrimonio Y todos Lo sabemos Es más fácil Emocionarse Casarse Sin saber A veces Ni a donde va a meter La mujer Pero ya se casó Y la mujer También poco Le importa Que el otro No esté ni trabajando Pero usted ve A las jovencitas Que no las puede Uno detener ¿Por qué? Porque lo que quiere Es estar ya Con el hombre ¿Dónde te vas a meter? No me importa Donde quiera Eso dice En ese momento A los dos o tres meses Ya está llorando Ya está peleando Ya se quiere divorciar Porque es más fácil Meterse uno En problemas Es más fácil Irse por la emoción Que ver lo que es La realidad Una vez más Todas las cosas Me son lícitas Mas no Todas Convienen Todas las cosas Me son lícitas Mas no Todas convienen Es más fácil Que nosotros Nos sintamos mal Por algo Con el compañero La compañera A que estemos En paz Miren hermanos Uno puede ver La parejita Y usted los ve Y dice Que bonita parejita Si porque los está Viendo por fuera Métase un poco Más adentro Vaya a su casa Y quédese un rato Y vea como Atiende la mujer Al hombre Y vea como Trata el hombre A la mujer Es muy diferente Es muy diferente Es más fácil Discutir por cualquier cosa Es más fácil Discutir por cualquier cosa Que estar en amistad Es más fácil Hermanos Estar discutiendo Que estar en paz Es más fácil Estar en desacuerdo Que estar en acuerdo Pero porque Porque nos dicen algo Y nos duele En la carne Porque no estamos En el Señor Porque no nos estamos Quebrantando En la vida espiritual Por eso nos duele Porque la vida espiritual Mis hermanos Hermanos Es como un anestésico Que a usted Le ayuda A sobrellevar Todas las cosas Y todos los problemas Por eso Un hombre O una mujer Que tiene problemas Con el esposo O la esposa Dice Me voy a retirar Hay problemas Es cierto Me voy a retirar Un poquito Mientras que pasa La tempestad Pero el que no está Conectado De la mano de Dios A ese lo agarra La tempestad Se lo lleva La corriente Y lo hunde En el mar Y no le importó Nada Porque necesitaba Estar en comunicación Con el Señor Necesitaba calmarse Tranquilizarse No dejarse llevar Por las emociones Que tenía en el momento Entendemos eso Hermanos Hermanas Todas las cosas Me son lícitas Es decir Yo me puedo emocionar Pero hay que ver Que de lo que me está Haciendo sentir Aquella tremenda emoción Vale la pena Y que no vale la pena Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Convienen Que dice el apóstol Pablo Yo puedo hacer Cualquier cosa Pero sabiendo Que no todo Es agradable a Dios Y no todo Es para mi bien Yo tengo Que dejarme Llevar por el Señor Dirigido por el Señor Tengo que saber Que me conviene Y irme Por lo que me conviene Y hacer a un lado Lo que no me conviene Pero le decía Una vez más Es más fácil Que no salga Uno de acuerdo En el hogar En una pareja A que en todo Salga uno de acuerdo A veces uno No dice nada Pero yo le aseguro Que aquí hay varones De los que están Aquí juntos Y no vaya a levantar La mano Porque lo van a ver aquí Pero aquí hay hermanos Que no le gusta La forma Como la mujer es En la limpieza A él le gusta El orden Y en la casa Es un desorden Y no se anima A decirle Porque es más fácil Guardarse aquello Y es lo que nos daña Es más fácil Abrir la boca Cuando uno Comienza a sentirlo Porque le puede Compartir a la compañera Como algo Que usted siente Que debería de ser De esa manera O le puede decir Mira yo te voy a ayudar Porque no hacemos esto Mira a mí me gustaría esto Porque tiene la forma De decirlo En ese momento Pero porque es más fácil Guardarse las cosas Porque le falta valor Para abrir la boca Se lo guarda Y luego otro día Se lo guarda Y otro día Se lo guarda Y de pronto Comienza A sentirse mal Con la esposa De pronto Comienza a rechazarla Y viene en el momento Que explota Y le dice Mira tú eres una sucia Una descuidada Mira la casa Como la tienes Para que se fue hasta allá Porque es más fácil Llegar hasta allá Pero lo más fácil Se nos viene Más difícil Al final Se dice por ahí Lo barato Te cuesta caro Lo que te es fácil Guardar Hermano Lo que te es más difícil Hablar Y en ese momento No lo haces Te va a traer Consecuencias Y después Lo vas a decir Enojado Resentido Como una ofensa Y vas a hacer daño Por eso estamos aquí Hermanos Hermanas Amigos Amigas Esperando que el Señor Haga una obra En nuestros corazones Esperando que el Señor Tome lugar En nuestras vidas Y que podamos Tener la gracia de Dios Para hablarle A la compañera Y decirle Mira chaparrita Gordita O como usted le diga Mira sabes que A mi me gusta mucho De esta manera Me podrías complacer Ella también Habiendo oído La palabra de Dios Que tiene que ceder Que tiene que atender Le va a decir Sabes que Si puedo Y así se van Comenzando las cosas Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Me convienen Yo me puedo llegar A guardar algo Pero tengo que saber Que me voy a guardar Me voy a guardar algo Que no le haga daño A mi esposa Me voy a guardar Algo que tenga Que guardarme Porque no tiene Ya por qué saberlo Pero algo Que yo tengo Que exteriorizarle Para que vivamos mejor Se lo voy a decir Ve Entonces dice La escritura Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Me convienen Todas las cosas Me son lícitas Pero yo No me dejaré Dominar De ninguna Es más fácil Desesperarse Que estar tranquilo En los últimos años Ya más consciente De la palabra de Dios Yo he estado En varias ocasiones Que hay sismos O sea que hay Temblores de tierra Y hermanos Yo he visto Cuanta gente Corre Pero despavorida Unos para un lado Y otros para otro Y otros para otro Y en una ocasión Me dijeron Hermano ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Qué no ve Que está temblando? Y les digo ¿Y a dónde van a correr? Si ya le va a tocar Aquí Aunque se salga afuera Se le cae el poste De la luz Que está ahí O los cables De la electricidad ¿A dónde se va a ir? ¿Qué sabe usted Para dónde va a caer Esta barda? Usted no sabe nada Entonces ¿Qué tengo que hacer? Póngase en las manos De Dios Y quédese quieto ¿Qué más va a hacer? No va a poder hacer otra cosa Más de que estar ahí A ver qué es Lo que Dios va a hacer En su vida Es más fácil Desesperarse Le decía Temprano Que vienen las situaciones Económicas En ocasiones La escasez económica Y entre más Se preocupa Y más se preocupa Y más se preocupa Es peor Pero nosotros Siempre tendemos A desesperarnos Hermanos Son años Y años Que Dios Nos ha aguantado Son años Y años Que Dios Nos ha soportado Quejándonos Y quejándonos Y quejándonos Y les digo siempre A come Y come Y come Y come Nos quejamos Y seguimos comiendo Nos quejamos Y seguimos teniendo Donde vivir Nos quejamos Y no dejamos De trabajar Hermanos Así somos Los seres humanos Nos quejamos Nos quejamos Y siempre comiendo Y siempre Bebiendo Y siempre viviendo En una casa Entonces para que desesperarnos Pero es más fácil desesperarnos Que estar tranquilos Que estar quietos Por eso en el hogar Hermanos No sea rápido Para actuar No sea rápida Para actuar Piénselo dos veces Antes de actuar La Biblia La Biblia dice Todo hombre También quiere decir Toda mujer Todo hombre Sea pronto Para oír Y tardo Para hablar En otras palabras Oiga Medite Y después Que esté consciente De lo que va a decir Que lo que va a decir Es positivo Edifica Entonces Hable Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo Para hablar Como le decía Es muy fácil Desesperarse Es muy fácil Desanimarse Eso es muy fácil En estos días Aquí en Estados Unidos Y yo creo Que en todo el mundo Hay una tremenda Expectativa Hay una situación Terrible Entre la gente Con cualquier cosa Se asusta La gente Ahorita está Como un polvorín Ahí que le enciende Una mecha Y explota La gente Está nada más Así toda nerviosa Por eso Se están haciendo Ricos Los psicólogos Y tantas Gente de esas Los que adivinan El futuro Están pero llenos De trabajo ¿Por qué? Por tanta gente Insegura Y en el hogar Eso trae problemas Hermanos Y le digo Es más fácil Desesperarse Es más fácil Correr Para todos lados En un momento Difícil Que estar tranquilos Los dos Viene una situación Difícil Tranquilo Tranquila Con las prisas Con las carreras Con los movimientos Rápidos Con las palabras Así de momento Que salgan No las deje salir Porque van a estorbarle En su vida Le van a estorbar Y van a hacer Más crítica A la situación Es el tiempo De unirnos Es el tiempo De ponernos De acuerdo Que precioso Hermanos Y yo les digo Esto yo lo he vivido No se lo estoy platicando Que precioso Es que cuando Venga La situación Más difícil Usted Tenga La lucidez En su mente Y la paz En su corazón Para decirle Al compañero A la compañera Ven Siéntate Puedes descubrir Esto Y esto Y esto Y esto Los puedes ver Si si los puedo ver Te estas dando cuenta Que eso nos puede destruir Si Me doy cuenta Pues entonces Porque no arreglamos La situación Si vamos a arreglarla Pero no lo arreglan De acá muchas veces Lo arreglan solamente De la mente Y la mente Del hombre Mis hermanos No dura mucho tiempo No hay como La obra de Dios La obra de Dios Permanece para siempre La obra del hombre No sirve Una o dos veces Y fracasó Pero la obra de Dios Es eterna La obra de Dios Es segura La mano de Dios Cuando entra en la vida De una pareja El Señor Hace cosas duraderas Pero le digo Tengo que valorar Tengo que valorar aquello Tengo que pesar aquello A ver si Lo que estoy dejando Tomar lugar en mi corazón Es para bien O es para mal Estamos hablando Del dominio propio Del control de nosotros mismos ¿Cuántas veces Nosotros decimos Metidos en los problemas De nosotros? Son problemas Se me olvida que hay una compañera Conmigo Se me olvida que hay un compañero Conmigo Ha de ser solo Lo que a mí me satisface Lo que me hace sentir bien Pero desde el momento Que nos unimos En matrimonio Debemos saber Que hay alguien más A quien complacer No nada más nosotros Y aparte del compañero La compañera Hay criaturas también Que también tienen Sus derechos Que también tienen Sus necesidades Que también hay que Tomarlos en cuenta Que también van En todo el grupito ¿Entendemos hermanos? Yo quisiera Que cada uno de ustedes Valorara lo que es El predicador Miren hermanos Uno está En un lugar Bien raro Porque cuando la persona Está exponiendo El mensaje Quisiera Poder meterse En el corazón Eso se siente Y poder hacer Algo especial Por eso Hay ese sentir Por eso Hay ese gemido Por eso Hay ese lamento Porque hay una necesidad De entrarle Al corazón Y a veces Se derraman Las lágrimas Por la impotencia Y a la misma vez Pidiéndole a Dios Que el sea El que Obre en cada corazón Y no porque Le esté diciendo Que usted es malo Porque usted es mala Pero más Porque usted tiene Una necesidad Como yo la tengo Oiga Esto Cuántas veces Nos vemos En los problemas En el hogar Qué triste Es tener problemas En el hogar Qué feo Se siente Qué dolor Tan profundo Se siente Cuando hay problemas En el hogar Pero más triste Es cuando la otra Persona No quiere Cooperar Cuando la otra Persona Se aferra A algo Y esa persona No está mirando Lo que se está Perdiendo En ese momento Cuánta necesidad Hay que en ese momento Viniera la solución Aquí está la solución En este día Hermano Hermana Aquí está la solución Yo no conozco Tu vida Yo no conozco Tus problemas Pero Dios Las conoce Dios conoce Tu necesidad Dios conoce Mi necesidad Y una vez más Te digo Es más fácil Desesperarse Que estar tranquilos Que estar Esperando en el Señor Es más fácil Que de pronto Comiencen los problemas A que Se vaya uno edificando Hermanos Estamos pasando Un tiempo Bien difícil Cuando casi Son más Los divorcios Que los matrimonios Cuando es más La gente Que está viviendo En unión libre Que aquellos Que han pedido La bendición Del Señor Y todos ustedes Lo saben Estamos en un tiempo Cuando la fornicación Se ve En las escuelas Se ve en la calle Donde quiera En los hogares Estamos viviendo En un tiempo Donde los valores Morales Y espirituales Se han olvidado Y nos estamos Adelantando A enfrentarnos Otra vez A lo que hizo El Señor En Sodoma Y en Gomorra Miren hermanos No hace mucho Estuvimos en Argentina El Señor Nos ha concedido Poner dos emisoras Y yo digo Señor ¿Por qué Argentina? A los pocos días De haber puesto La primera emisora Me di cuenta De que se había Pasado una ley En Argentina Y me van a estar Escuchando en Argentina Y voy a ir A Argentina Otra vez Pero me di cuenta Que se había Pasado una ley En Argentina Donde se podían Casar Hombres con hombres Y mujeres Con mujeres No estoy Acusando Argentina No me estoy Escandalizando Lo que quiero Decirle Es que Necesitamos Urgentemente La mano De Dios Que Dios Se meta Donde no Lo llaman Porque a veces A Dios No lo llaman Y ahí Se está Metiendo ¿Me entiendes Hermano? ¿Me entiendes Hermana? ¿Por qué Dios Se mete Donde no Lo llaman ¿Por qué Dios Se empeña En querer Abrir la puerta Donde no Lo necesitan Y no No es que No lo necesiten Si lo Necesitamos Desesperadamente Pero Él toca Y toca Y toca Y no se Le abre Oh hermano Dios Nos ha Convocado En este Día A ti A mí En este Lugar Y Él sigue Insistiendo Que quiere Entrar En tu Matrimonio Que quiere Entrar En tu Matrimonio Que quiere Entrar En tu Hogar Que quiere Hacer Algo De tu Familia Pero Una vez Más Te digo Que Responsabilidad De aquellos Que predicamos La palabra Del Señor Porque Como Quisiéramos Que Dios Nos tomara Como Estamos Aquí En esta Tarde Que yo Pudiera Abrir Mi Corazón Y Que Dios Hiciera Lo Que Él Quisiera Con Mi Vida Que Tú Abrieras Tu Corazón Y Dios Entrara Y Se Sirviera De Ti E Hiciera Cualquier Movimiento Cualquier Arreglo Cualquier Corte O Anexarle Cualquier Cosa A tu Vida Como Quisiera Dios Tener Esa Libertad Pero No Se La Damos ¿Por Que? Porque Mis Hermanos A veces Tenemos A Dios Peor Que Como Lo Teníamos Antes Un Dios Solo Para Una Emergencia Y No Al Dios Que Merece Toda La Honra Y Toda La Gloria Al Único Dios Que Debe Estar En El Lugar Especial En Nuestras Vidas Dios Está Queriendo Tratar Con Nosotros Pero Como Te Digo A veces Se Nos Hace Mejor Irnos Por Las Cosas Más Fáciles Hay Muchos Problemas A veces En El Hogar Y Como Te Digo Es Más Fácil Desesperarse Es Más Fácil Decir Una Palabra Necia No Es Fácil Hermanos Ser Cuerdos No Es Fácil Ser Acertados Porque Eso Requiere De Quebrantamiento De Humillación De Negarse A Sí Mismo Demostrar Que No Somos Nosotros Sino Dios Que Nosotros Y Que Triste Hermanos Es Una Persona Necia Que Triste Por Eso La Palabra De Dios Hermanos Apunta Directamente Al Necio Y Dice Dios Dice El Necio En Su Corazón No Hay Dios O Sea Por No Tomar En Cuenta Dios Obra De Esa Manera Cuanta Necesidad Hay De Ponernos En Las Manos Del Señor Pero Para Que Dios Obre Nosotros Salimos Ganando Hermanos Nosotros Salimos Ganando Nadie Más Solo Nosotros Varones Que Están Aquí Despojémonos De Todo Machismo El Hombre Todavía Hay Hombres Que Creen Que No Es De Hombres Lavar Un Plato Que Creen Que No Es De Hombres Ayudarle Un Rato A La Mujer A Cuidar La Comida Porque Va A Arreglar La Criatura Hermanos En Donde Estamos Nos Estamos Yendo Por Las Cosas Que Siente El Mundo Y Nosotros No Somos Del Mundo Y Toda Persona Que Me Esté Escuchando Todo Hombre Que Me Va Estar Escuchando A Través De La Radio Le Digo Despojese Del Machismo Porque El Que Usted Ayude A Su Mujer A Participar Algo En La Cocina No Le Va A Ser Menos Hombre El Que Le Cambie Un Pañal Si Es Pero Es Más Fácil Irse Por Lo Que No Agrada Dios No Se Si Ya Me Salí Del Tema Dele Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Veamos Aquí Primera De Corintios Capítulo 6 Versículo 12 Todas Las Cosas Me Son Lícitas Mas No Todas Convienen En Estos Últimos Años En Los Últimos Dos Años Yo He Tenido Unas Experiencias Que Me He Quedado Con Los Ojos Desorbitados Muchos Hermanos Y Hermanas A Los Cuales Yo Les Prediqué La Palabra Y Los Vi Caer A Los Pies Del Señor Por Medio De Esos Mensajes Y Los Vi Convertirse Y Los Bautice Y Pudimos Gozarnos En El Señor Por Años De Pronto Los Veía Como Mis Enemigos Y Yo Me Quedaba Sorprendido Y Y Yo Digo Que Fácil Se Deja Uno Ir Por Lo Que Alguien Le Cuenta Que Fácil Es Confiar En Lo Que A Uno Le Dicen Sin Siquiera Enfrentar A La Persona Y Sacar La Verdad Que Fácil Irse Por Esas Cosas Que Se Va El Mundo Que Fácil Mis Hermanos Es Ser Engañados Que Fácil Puede Una Pareja Cuantos Años Tienen Ustedes Hermanitos Unidos 45 Años Fíjate Hermano 45 Años Fíjate Una Cosa Que Te Voy A Decir Pon Mucha Atención Tienes 45 Años Unidos Imagínate Que De Pronto Venga Alguien Por Ahí Y Te Diga Oye Ten Cuidado Porque A tu Mujer Yo La Vi Por Ahí Media Rara Con El Vecino Aquel Y Que De Pronto A usted Se Le Meta La Duda Y Comience A Andar Tras Ella Y Comience A Presionarla Porque No Se Anima A Decir Nada Y Comience A Darle Mala Vida Pu 45 Años Y Viene Alguien Que Usted No Conoce Y Le Dice Mira Vi Así A Tu Mujer Y Ahí Va Usted Creyendo Al Otro Que Ni Conoce Cuando Has Vivido 45 Años Con Una Mujer Como Echar Por La Borda 45 Años Por Alguien Que Te Dijo Algo Todavía Si Dijeras Mujer Si Yo Te Vi Yo Te Encontré Pero Te Fijas Que Fácil Se Puede O No O O O Es Más Fácil Hermanos Dudar Que Creerle A La Persona No Pero Si He Creído En Ti Por Veinte O Treinta Años Si Porque Nunca Te Habían Dicho Nada Cuando Debes Creer Cuando Debes Confiar Es Cuando Hay La Necesidad Claro Si Limpio Creer Pero En El Momento Que Te Dicen Algo Alguien Puede Decir Hermano Rodríguez Y Usted Que Experiencias Tiene Que Que Experiencias Tengo En Veinticinco Años De Ministerio Mi Mi Mujer Tenía Que Salir Con El Hermano Panchito A Comprar Las Cosas Para El Ministerio Para Estas Actividades Con El Hermano Rory Yo Me Iba De Campañas Por Allá Y Los Hermanos La Llevaban A Comprar Y Aquí Allá Y Como Yo Tengo Tanta Gente Que Me Me Encontraba Cartas En El Buzón Y Decía Una Carta Que Seguramente Dios Tu Mujer Estaba En Un Hotel Con Tal Persona Ya No Dijeron Que La Tienda Tal Sino En Un Hotel Verdad Fíjate Como Trabaja El Diablo Y Usted Hermano Como Se Sentía Tranquilo Pero Tranquilo Porque Porque En Primer Lugar Yo Le Estaba Sirviendo A Dios Y Porque Si Tú Le Sirves A Dios Tú Te Ocupas De Las Cosas De Y Él Se Ocupa De Las Tuyas Tú Te Ocupas De La Propiedad De Dios Y Él Se Ocupa De La Propiedad Tuya Y En Segundo Lugar Porque Yo Sabía Que La Mujer Que Yo Tenía No Era Para Andar En Esas Cosas Dos Cosas Muy Importantes Pero Te Apropia Porque Uno Dice Cuando Te Preguntan De Este Hombre Que Dices Tú Que Es Quien Dices Tú Que Es Este Hombre Tu Esposo Mira Mi De Mi Propiedad Mío Me Pertenece Soy La Dueña De Él Te Das Cuenta Cómo Creerle A Una Persona Por Allá Fuera O Una Vecina Que Importa Que Sea Una Vecina Pero Es Una Persona Que Vive Fuera De Tu Casa Fuera Del Núcleo Del Matrimonio Fuera De La Bendición Que Tú Tienes Parece Que Ya La Traigo Contigo Hija Déjame Voltearme Para Otro Lado Si Me Entiende Hermano Es Más Fácil Dudar Sabes Por Que Es Más Fácil Dudar Porque Es La Naturaleza Del Hombre Acuérdate De Tomás Los Disípulos Le Dijeron Tomás El Señor Estuvo Con Nosotros Resucitó Aquí Estuvo Dijo Tomás Si no veo Los Hoyos De Los Clavos Y Meto Mis Dedos Y No Veo El Costado Y Meto Mi Mano Ahí No Lo Creo Es La Naturaleza Del Hombre Incrédulo Pero La Naturaleza Del Hijo De Dios Es Creer Es Confiar Es Estar Tranquilo Entendemos Hermanos Entonces Es Más Fácil Desconfiar Hermanos Oigan Esto Porque Les Puede Llegar Hoy O Mañana Si Alguien Viene Y Te Dice Mira Vi Esto Oye Esto Me Pareció Esto No No Digo Que Lo Eches Por Un Lado Pero Cerciórate Y No Andes Como Espía Como Investigador Privado Al fin Que Las Cosas Se Van Dando Deja Que Se Vaya El Tiempo Y Dile Señor Tú Aclárame Si Es Muéstramelo Si No Es También Muéstramelo Pero Yo Creo Que No Es Señor Así Es Que Lo Que Me Vas A Mostrar Es Que No Es Y Ahí Estás Ahí Estás Ahí Estás Imagínate Que Descubras Que No Es Cierto Ya Hubieran Destruido Tu Vida Porque El Diablo Vino Para Hurtar Matar Y Destruir Pero Cristo Dice Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y La Tengan En Abundancia Yo He Venido Para Que Perdure Su Matrimonio Pero Hermano Porque No Perduran Algunos Matrimonios Porque Nos Desligamos De La Mano Del Señor Porque Dejamos De Confiar Porque Dejamos De Creer Y A Quien Hemos Tenido Siempre Con Nosotros Que Tremendo Hermanos Hermanos Hermanas Valoren Lo Que Hacen Sus Compañeros Hermanos Varones Que Están Aquí Que No Saben Dar Las Gracias Por La Comida Que Mejor Las Dan En El Restaurante Por Quedar Bien Y Hasta Propina Adán Aprendan A Dar Gracias En Su Casa Aprendan A Valorar Que Por Misericordia De Dios La Compañera Les Da La Comida Y Las Tiene Y La Tiene Preparada Y Y Está Sirviéndole Todavía Justo Es Que Digamos Sabes Que Mujer Te Quedó Rica La Comida Aunque No Tenga Sal Aunque Sea Nada Más Un Tomate Y Una Cebolla Y Una Papa Y Y Le Diga Que Le Hice Un Caldo De Pollo Usted Diga Que Quedó Rico Aquello Aprenda A Ser A 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 X razón, y tu esposo trabaja y apenas va con el día ahí, cada vez que venga, hija, atiéndelo, anímalo, el rato que esté ahí, sírvele, eso lo va a motivar, le va a dar más ánimo de salir a trabajar, pero es necesario, mis hermanos, que haya esa, esa atención de unos para con los otros, hay que aprender a reconocer, a valorar, hermanos, pongan mucha atención, mujeres que están aquí, valoren a sus esposos, hermanos, ustedes conocen a muchas mujeres que no tienen compañeros, que no han tenido suerte, como dicen ahí, y que ya tuvieron una experiencia y les salió maltratador y peleador, y ya tuvieron otra experiencia y las abandonó, y hay muchísimas mujeres así, ustedes que tienen su compañero, que están seguras, vean a las otras que andan solitas por ahí, que han fracasado en su matrimonio, veanlas, y valoren, apóyenlos, respétenlos, yo no sé si me están entendiendo, hermanos, es necesario eso, para que duren los matrimonios, ¡Gloria a Dios! ¿Alguien puede decir, hermano, pues yo le doy gracias si quiero y si no, no? Pues sí, la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo conviene, me conviene dar las gracias, me conviene ser atento, me conviene, ¿verdad?, no dejar a la mujer toda la semana cocinando, sino un día a la semana decirle, mujer, hoy no vas a cocinar, hoy te voy a cocinar yo, pero comida, porque hay unos que ya la traen con la mujer que son capaces de cocinarla y comérsela, sí, hermano, un día a la semana, dale un aplauso al Señor, hermanos, un día a la semana, usted, prepárele la comida, váyase ahí al restaurancito más barato por ahí, y dígale, mujer, ahora me toca cocinar a mí, mira qué rico me sale esto, pero ya la sacó de la casa, le dio un descansito, le hizo sentir que usted también le quiere agradar a ella, hermanos, yo a veces saco estas cosas, yo he escuchado a mujeres que antes trabajaban, que se compraban el vestido que querían, que iban a diferentes lugares y se casaron, y me han dicho, hermano, a veces tengo deseos de un refresco, de una soda, y hermano, paso por la calle, y hermano, solo me quedo con ese deseo, el miserable ese, hermano, pero es un hermano, no, ese no es hermano, con eso no es hermano, lo desconozco, lo rechazo, cómo voy a creer que no le merezca ni siquiera para un refresco a la esposa, que es, que, 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 no hermano, no, no se puede así, a mí me han dicho, hermano, mi esposo tiene bastante dinero en el banco, tiene ahorrando desde 1930 por allá, hermano, y mire, pone y pone y pone y pone dinero en el banco, y ahí está el dinero, él tiene dinero, pero a mí, hermano, hay personas que me han dicho, mire, deseosa de una hamburguesa, hermano, y ni siquiera para eso paso, y ni siquiera tengo para comprarle una hamburguesa, que tremendo, que feo es eso, que precioso es que la mujer tenga su libertad, pero no se vaya más grande también, hermana, de que le dan la mano y se toma el pie, de que le dan un poquito, parece que me contradigo, pero no, es que también es la verdad, porque a veces cuando hay exceso, cuando se le da toda la confianza, se olvida de eso, y al rato ya no tiene para hacer los pagos, y al rato le anda reclamando, y el pobre hombre anda hasta sin camisa por ahí, o sea, hay que buscar, más que todo hay que ir a la escritura, todas las cosas me son lícitas, mujeres, todas las cosas me son lícitas, me dio doscientos dólares, yo me los puedo gastar, pero no me conviene gastarme los doscientos, dice la Biblia, verdad, entonces, me gastaré estos veinticinco en algo que me quiero comprar, y me queda todavía suficiente, para lo que mi esposo me dio esto, y nunca vamos a tener problemas, no, todas las cosas me son lícitas, más no, todas me convienen, el dominio propio, el control de uno mismo, pero ese control tiene que ser directamente de parte de Dios, tiene que ser directamente de parte de Dios, una vez más, esta escritura está preciosa, todas las cosas me son lícitas, más no, todas convienen, todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna, venga conmigo a Proverbios capítulo 14, Gloria a Dios, y vamos a leer el versículo 4, el Señor es precioso, nos habla, nos enseña, nos muestra, lo que nosotros necesitamos saber, por eso estamos aquí en este día, porque queremos la dirección del Señor, Gloria a Dios, Proverbios capítulo 14, y vamos a ver que dice, Gloria a Dios, Aleluya, ya lo tenemos todos, vamos a ver, y no es el versículo 4, es el versículo 1, dice así, Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, la derriba, y eso es para el hombre, o para la mujer, según la sabiduría que tengamos, es lo que nos va a traer beneficio, tenemos sabiduría de Dios, sabiduría correcta, tenemos el control de nosotros mismos, por Dios que está en nosotros, entonces vamos a dar pasos seguros, vamos a hacer cosas que nos beneficien, de lo contrario, estaremos dando pasos, a la destrucción, de nuestras propias vidas, de nuestros propios matrimonios, hermanos, pensemos, en algunas cosas, en ocasiones, no se piensa, en el día de mañana, la pareja solo piensa, en el momento, en el día de hoy, y no piensa, en que pasando los 40 años, comienza uno a tener reumas, comienzan a fallarle los ojos, los riñones, ya no le responden bien, el hígado, ya lo tiene todo enfermo, por tantos corajes, y los vinos que se tomó el hombre antes, y en fin, un montón de achaques, y llega el día, hermanos, que vamos desmejorando físicamente, que nos sentimos más solos, porque cuando uno está joven, uno vive en el área, donde se crió, ahí tiene sus amigos, tiene los hermanos, todavía en casa, es un ambiente muy cercano, tiene los padres, pero hermanos, un día, los padres se van, los míos se me fueron, hace dos años, los dos, en tres meses, y parece que no, que ya están viejos, y no hacen falta, no señor, le hacen falta, pero ya se fueron, los hermanos se casan, y se van cada quien por su lado, los amigos que tenías, en tu juventud, ya se casaron, otros están en la cárcel, otros están muertos, ya no es ambiente, y llega el día, mi hermano, mi hermana, que te vas a encontrar, enfermo, y solo, y la Biblia dice, son mejor, dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, y son mejor dos que uno, porque si uno tiene frío, el otro lo calienta, son mejor dos que uno, y cuando el cordón, se dobla dos veces, es más fuerte, eso dice Dios, hermanos, no pensemos, en este momento, nada más, mañana, nos podemos sentir solos, cansados, no todo el tiempo, vamos a tener esa fuerza, ese ánimo, el ánimo estará, pero la fuerza no, tus hijos, no siempre los vas a tener contigo, un día todos se van a ir, yo les voy a dar este, les voy a contar esto, ya para terminar, cuando nosotros estábamos jóvenes, empezamos a trabajar, a mi madre le dio bien ayudas, de unos y otros, y como en cada matrimonio, hay problemas, un día tuvieron problemas, mi padre y ella, y un día llegó mi padre, a mi trabajo, y me dice, hijo, me voy a ir al norte de México, a trabajar, este porque, quiero irme, y empezamos a platicar, y le noté algo raro, y le digo, viejito, venga para acá, usted trae algo, a usted le pasa algo, y me dijo, no todo está bien, le digo, no, usted se quiere ir, pero usted no me muestra aquí, que lleva equipaje, y yo lo he visto salir de la casa, muchas veces, y siempre lleva sus botas, y lleva su chamarra, y lleva esto, y lleva aquello, hoy no lleva nada, hay algo raro, y le saqué la verdad, y me dijo, sabes que tuvimos un problema, tu madre y yo, y me voy, cuénteme, me dijo, no, no te voy a contar nada, cuénteme, le dijo, dijo, solo te voy a hablar, unas dos o tres palabras, y me dijo, tuvimos este problema, y me dijo, tu madre, si tú te quieres ir, vete, que yo tengo cinco hijos, a mí no me hace falta nada, le digo, quiere decir que ni usted, dijo, no, ni yo, y se fue mi padre, esa noche me fui a mi casa, y le dije a mi madre, que qué había pasado, me contó exactamente, lo que había contado mi padre, y le dije yo a mi madre, ¿sabe qué mamá?, perdóneme, pero no está bien usted, cometió un error muy grande, no, pero si quiere que se vaya, tanto tiempo lo ha aguantado de borracho, que se vaya si quiere, yo tengo mis hijos, o no me vas a apoyar hijo, mientras que yo pueda, sí madre, pero sabe que, la ley de la vida, hasta en las aves, ahí están los dos pajaritos, se enamoran, la pajarita pone sus huevitos ahí, le nacen los pajaritos, los alimentan en el nido, al rato comienzan a agitar las alitas, y ellos les andan ayudando ahí, derramen rama, y esos pajaritos se van, y a la vuelta del año, vuelven los dos pajaritos solos, a volver a hacer el nido, y le digo, madre, ustedes ya no van a poder hacer otro nido, en los seres humanos, solamente un nido, podemos hacer, cuides un nido, pero hijo, es que ustedes, no piensan tener cuidado de mí, le digo, mira madre, un día nos vamos a ir todos, y ese hombre, aunque sea de limosna, y en una esquina, le va a dar de comer, hace dos años, que tenían 86 años ellos, platicando con mi madre, le digo, madre, se acuerda de aquella ocasión, mire, el viejito casi no se puede mover, pero ya le consigue de aquí, le consigue de allá, estaba más enamorado, a los 86 años, que cuando se casó con mi madre, pero si no dejaba a la viejita, en ningún lugar, se desesperaba, porque no la veía, andaba donde quiera, le tenía todo, así de ancianito, y mi madre se convenció, se murió mi padre en septiembre, y en enero lo siguió ella, yo le dije, madre, no se me vaya, piense en nosotros, no sea egoísta, no se me vaya a ir, no, 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 hijo, no, 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 a los tres meses se nos fue sin avisar, así, pero de esa cuenta hermano, hermana, estamos entendiendo, Valórense El tiempo cambia hermanos El tiempo cambia No siempre tenemos las mismas fuerzas Y muchos de ustedes aquí ya saben a qué me refiero O sea, ya han experimentado eso Yo sé que hay personas aquí de cierta edad que ya se sienten cansados Y que están como diciendo, bueno, ¿y qué irá a hacer de mí? ¿Qué irá a pasar? No, tampoco te preocupes si estás solo o sola No te preocupes hermano Ve el mismo Señor que te trajo hasta aquí Te va a llevar hasta la orilla, no te preocupes Pero a los que están unidos en matrimonio Valórense hermanos Valórense porque ustedes no tienen excusa Porque aquí están hoy Para eso nos trajo el Señor Para hablarnos, para bendecirnos Y para hacer algo especial en nuestras vidas Gloria a Dios Ya les voy a terminar Ya les voy a terminar Hermanos En estos días Hay mucha inseguridad En la juventud Y aún en las personas adultas que están solas Los que están solos dicen Yo me metería Y si me toca una de esas mujeres Tremendas que solo anda por ahí buscando la oportunidad El hombre y la mujer piensan así La mayoría de jóvenes ya van con la idea De que si no sale El asunto del matrimonio Pues al divorcio Ya van con esa idea Ya van con esa mentalidad Entre la gente que tiene dinero y que se casa ¿Sabe qué hacen? Primeramente hacen un contrato Muy diferente al matrimonio Un contrato Donde cada quien tiene sus bienes por separado O sea Yo tengo mis bienes Tengo mi casa Yo voy a comprometerme contigo Y tú conmigo De que no tienes parte en esa casa De que es mía De que te estás casando ahora conmigo Y que eso ya era mío Lo anotamos aquí ¿Por qué lo están haciendo? Porque ya tienen la idea De que de aquí al mes de marzo O al mes de septiembre Truena el matrimonio Con esa mentalidad se va ¿Qué dice la palabra del Señor? Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Si de pronto te llega ese pensamiento ¿Cuánto va a durar mi matrimonio? No andes pensando eso Pero hermano Pasó aquí, pasó allá A usted no le importa eso Usted es otra cosa Es harina de otro costal Como decimos los mexicanos Usted no ande pensando en eso Piensa en lo positivo Si le pasa por alguna razón Por ahí Pero que no sea porque usted lo provocó Que sea otra cosa Alguna prueba que le ha de venir Pero que no sea por eso Usted piense positivo Y diga aquí estamos hoy Vamos a estar mañana Vamos a estar pasado mañana El Señor nos va a recoger de ancianitos Porque no estamos aquí Para pensar cosas negativas El diablo se ha reprendido En el nombre del Señor Porque Dios todavía Sigue teniendo poder Y sigue teniendo control Y Dios tiene algo especial Para tu vida Y para mi vida en esta noche Ya te voy a terminar Dice así Proverbios capítulo 14 Versículo 1 La mujer sabia Edifica su casa Si actúas con sabiduría de Dios Es para beneficio de tu hogar Mas la necia Con sus manos La derriba Que tremendo Hermano En estos momentos Yo quiero decirte Es más fácil Huirle a los problemas Que enfrentarlos Yo no sé por qué Pero yo me he fijado Y aquí hay muchos hermanos Que me pueden dar la razón Cuando nuestros hijos Están pequeños Los movemos Para donde sea Con un tirón De las manos O del cabello Y se mueven Para donde queremos Cuando entran A la adolescencia Las cosas van cambiando Y ya no sentimos La libertad De pegarles un grito Como aquellos Que les pegábamos antes Como que ya Hay más cuidado Pero también Ya no nos sentimos Con la libertad De hablarles De aconsejarlos Y nos vamos guardando Aquello ahí Y le huimos A los problemas No los enfrentamos Le huimos Es más fácil huir Que enfrentarse A la situación Los hogares Se han estado llenando De problemas Ahí los corazones De uno y de otro Por no enfrentar Las situaciones A tiempo Por no hablar Cosas sencillas A tiempo Alguna cosa Que el hombre Está haciendo Una cosa Que la mujer Está haciendo O no está haciendo Y se está guardando Ahí Para al final Huir De ahí Porque no enfrentarte De una vez Es más difícil Pero es tiempo Cuando puedes Enfrentar la situación Es el tiempo Cuando Hermanos En días pasados En México estaba En días pasados Estaba en México Y andábamos Limpiando ahí Un terrenito Que estaba ahí Y entre esas Entre esos árboles Del campo Había un Árbol de tamarindo Conocen el tamarindo Verdad Esa fruta De tamarindo Estaba un árbol De tamarindo Pero estaba Delgado así Y alto Pero estaba así Como que apuntaba Para el norte Y se iba de lado Por allá Aparecía la punta Por allá Limpiamos todo Y me dice Un hermano Hermano Enderezamos el árbol Le digo Lo enderezamos Y nos fuimos Los dos Uno le amarró arriba El otro le tiró De acá El otro le empujó De en medio Y en un momento Estaba pero Bien derechito Así como una reglita Bien bonito Y cuando me senté Ahí después Que terminamos Me quedo enfrente Un árbol Que da unas curvas Tremendas Así Y le digo Hermano A ese no le hicieron Nada verdad De José nota Pues si Mire como está Y le digo Hermano Bien dice La palabra del Señor Que a tiempo Hay que atender Porque A ese árbol Que está tan grueso Ya no se le puede Hacer nada Mejor Lo hace unos pedazos Pero no se endereza Y que fácil Enderezamos Esta varita Aquí mire Y ahí estaba Derechito El arbolito Hermanos Por eso es necesario A tiempo Enderezar las cosas Que se pueden enderezar Cuando todavía Hay amor Cuando todavía Hay comunicación Cuando todavía Está el tiempo En que el Señor Ha de respaldarnos Estamos entendiendo Es tiempo hermanos De arreglar las cosas Todavía Es tiempo De buscar al Señor Aquí estamos En esta tarde Y estamos Con El respaldo Del Señor El apoyo Del Señor Vamos a ponernos De pie Amén Amén.